En el municipio de Puerto Llano, a 10 minutos del centro de la ciudad, se encuentra estos magníficos pisos de obra nueva. La finca cuenta con garajes disponibles y está dotada de ascensor. Pasa al interior de la vivienda y visita en primer lugar la cocina independiente. Está asolada y alicatada con baldosas cerámicas de gran calidad. Cuenta con caldera y tiene acceso a un funcional tendedero cubierto. Abandona la cocina y pasa a conocer el salón comedor. Es amplio y soleado. Está asolado en tarima y la vivienda cuenta con calefacción individual de gas natural. La carpintería exterior es de aluminio con doble acristalamiento y desde el salón se accede a una estupenda terraza privada. Destaca por su gran tamaño y desde ella se disfruta de panorámicas vistas sobre Puerto Llano. Destaca por su gran tamaño y la vivienda cuenta con calefacción individual de gas natural. Toma el pasillo y visita uno de los dormitorios. Es amplio, soleado y dispone de armario empotrado. La segunda estancia es muy espaciosa, exterior y tiene un estupendo armario empotrado de dos cuerpos. A continuación, visita el baño. Es muy amplio. Está completo y cuenta con una gran bañera. Un estupendo piso de obra nueva con terraza e inmejorables vistas.